Bueno, estamos acá con una entrevista de The Business Year, una entrevista que va a hacer en asociación exclusiva para C24 con Kenneth Wok, de APM Terminals. Mucho gusto. Gusto estar con usted. Don Kenneth, la primera pregunta que yo quisiera hacerle es sobre el elemento de su opinión sobre el cambio de las dinámicas comerciales y logísticas de Costa Rica en vísperas de la apertura completa de operaciones en 2019 de la terminal de contenedores del Mojín. En Costa Rica teníamos una logística de segundo nivel, podemos decirlo así de una forma elegante, donde estábamos atrapados o obligados a solo poder operar barcos pequeños, barcos feeder de otros puertos, de puertos mayores. En el momento que tenemos una terminal de este tipo que permite que vengan barcos más grandes, que permite además de eso atenderlos en una forma segura y rápida, entonces cambiamos ese paradigma. Nos volvemos en un puerto de primera línea, donde podemos atender los barcos con esa travesía a destino final. Entonces ya ahí tenemos el primer cambio, el primer gran cambio que hace que se reduzcan costos. Simplemente el costo logístico, viéndolo uno punto a punto, empieza a cambiar. El puerto actual también estaba plagado de ineficiencias, ineficiencias que obligaban a barcos a estar en espera de tres a cuatro días para poder ser atendidos y que en este momento, con esta terminal, van a ser atendidos en cuestión de horas. Entonces estamos viendo otro factor que contribuye a que se haga muchísimo más eficiente toda la cadena de suministro. Y con esto entonces el país adquiere competitividad. Y no solamente el país, sino que la región. Empiezan a haber cambios de paradigmas que, unidos a otras cosas que están pasando en la región, nos dan la oportunidad de ver mercados diferentes. Entonces un ejemplo de esto es durante todo el tiempo anterior a la construcción del terminal y previo a la expansión del canal de Panamá, el Limón no podía atender un barco que viniera de Asia. Estaba básicamente imposibilitado por su tamaño y además de eso, por no tener una conexión directa. En el momento que se expande el canal y esto permite ahora barcos de mayor tamaño pasar, eso también cambia las rutas internacionales. Ese mismo barco ahora lo podemos atender nosotros. Entonces nos convertimos también en un portal potencial de recibo de mercadería de Asia. Antes no lo podíamos hacer y ahora entonces entramos en el mapa. Entonces ya se abre otro portal, se abre otra oportunidad. Obviamente estas oportunidades no son automáticas. Hay que irlas a trabajar y obviamente hay que demostrar como país que tenemos la capacidad de manejar esa mercadería eficientemente. Como país, si queremos enfocarnos a los servicios logísticos, tenemos que cambiar un poquito el marco legal en el cual operamos y así mismo también tener prioridades en el desarrollo de infraestructura relacionada. Ahora, desde ese punto de vista, cuando hablamos un poco del cambio de paradigma, un elemento que se menciona mucho es también la percepción de Costa Rica y del costarricense hacia la gran o principal concesión pura. Nos comentaba el presidente Carlos Alvarado que se ha reforzado el proyecto de concesiones de cara a su administración, pero todos los ojos de la comunidad internacional están en este proyecto. ¿De qué manera ustedes han vivido este proceso y cómo confía usted, cuál es el rol que deben jugar las concesiones en el sector privado en el desarrollo de los futuros proyectos de infraestructura costarricense? Esta concesión se convierte en un ejemplo y ahí viene la importancia de muchos pasos que se deben de tomar en cuenta cuando se elige hacer una concesión pública, entre ellos tener el socio correcto. APM Terminals es un operador de puertos reconocido, a través del mundo tenemos más de 74 terminales. La forma en que trabajamos es traducir el conocimiento, los aprendizajes de esos 74 terminales, llevarlas a la última que se desarrolla. En esta concesión es el que brinda toda la financiación y toda la construcción y el expertise. Ahora, a través de ese proceso se logró una negociación donde lo que va a correr, digamos, o la tarifa que se va a aplicar en los años de concesión, es una tarifa de equilibrio financiero. Logra integrar los elementos que son necesarios para el repago de esta inversión, pero así mismo también garantizar que como empresa estemos claros de que no es interés nuestro venir a formar un monopolio y aprovecharnos de esa posición de fortaleza, sino a que podamos operar con un margen de rentabilidad muy razonable, que es conocido, es de dominio público y que esa tarifa no va a modificarse, sino por el valor del dinero en el tiempo. Entonces ahí hablábamos de la mercadería, la posibilidad de tener mercadería asiática entrando por Limón. Entonces inmediatamente te tiene que venir a la mente, mire, vamos a tener una zona libre. Una zona libre que genera, genera empleo, genera desarrollo, genera infraestructura para los servicios logísticos. Al mismo tiempo también viene la posibilidad de la generación de una terminal de cruceros o la construcción de una terminal de cruceros. Y esto está amarrado precisamente a esa responsabilidad que hay dentro del contrato de concesión. Y una gran oportunidad porque tenemos la plataforma de muelle y ya está. Lo que hace falta es darle la superestructura, o sea, cuál sería la forma de mejor atender a los cruceros. Entonces tenemos esa gran oportunidad de ir desarrollando mayores y mejores empleos con los recursos que tenemos. Ahora, entrando particularmente en APM Terminal, nos mencionabas antes que, por ejemplo, una de las condiciones, ustedes asumían los riesgos enteros de retrasos, un proyecto de más de un billón de dólares. ¿Cuál es el rol que juega la terminal de Moín para las operaciones globales de APM Terminal? ¿Y cuáles han sido las principales lecciones que pueden que han aprendido ustedes y son referencias, como mencionaba, para futuros concesionarios en Costa Rica? Bueno, definitivamente. Para APM Terminal, yo creo que es una terminal estratégica, es una terminal donde en búsqueda del crecimiento de la empresa veíamos a ver cuáles son los mercados que tienen ese potencial de crecimiento y entonces reconocer que Costa Rica, por su estabilidad democrática, además de eso por su localización cercana al canal y viendo lo que son estas modificaciones que originan los cambios de paradigmas, entonces se vuelve un puerto atractivo, es un puerto donde podemos casi que decir que siguiendo las tendencias internacionales se convierte en ese puerto necesario para una región. Lo que se ha querido ahora es de empezar a profundizar y hacer los puertos de mayor calado y que estos tengan una mayor influencia, digamos, en distancia. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que Limón Humoim o la TCM se logra convertir en el puerto que le vaya a dar servicio a Nicaragua, a Honduras, a El Salvador, a Costa Rica obviamente y al norte de Panamá. Buscando con esto entonces la necesidad de no tener que desarrollar o al revés, es decir, no tendríamos que desarrollar puertos pequeños para cada una de estas demandas. Ahora, justamente en esa misma lina donde quiero terminar la entrevista, nos mencionabas antes cuando te preguntaba un poco las lecciones, que han sido lecciones para ambos lados. Ahora, el próximo, el propio presidente nos decía, esta contenedora va a ser la joya del año que viene y es la triangular de mucho éxito por venir. Desde el punto de vista de APM Terminals, ¿de qué manera quisiera hoy y en los 30 años después de que la concesión termine que el costarricense recuerde el trabajo de APM Terminals, lo que significa la terminal de contenedores de Moín para Limón y para el país? Las lecciones a través de la lucha que ha representado llegar hoy a decir, terminamos de construir, terminamos de luchar, vamos a operar. Sí, en realidad yo creo que la palabra que lo describe es ese socio, ese socio que es exigente, ese socio que busca hacer las cosas de manera correcta, que me exige como socio y que me muestra que hay mayores cosas por obtener y para crecer. Entonces, ese socio que me abrió los ojos, que me dio y me mostró nuevas oportunidades, el socio que me ayudó a alcanzar esas oportunidades y entonces al final de esos 30 años, no solamente APM Terminals, sino también el mismo Costa Rica va a estar en otro lugar, va a estar en un mejor futuro y creo que el mayor beneficiado va a ser Limón. Limón va a ver un futuro totalmente distinto, un futuro de progreso, un futuro de seguridad, un futuro de oportunidades. Esto fue la entrevista con Don Ked Wobb en exclusiva Pracet 24, de parte de Vicencio.